La orientación de la política educativa y cultural es responsabilidad de todo el Gobierno y, singularmente, de su presidente. Ese es el principio constitucional. Pero la responsabilidad del ministro es determinante tanto en el fondo de la política como en el fondo de la política. Con esta iniciativa, el Grupo Socialista quiere expresar su total discrepancia con la política anticultural y antieducativa de todo el Gobierno. Pero queremos también poner de manifiesto nuestra reprobación al ministro de Educación, Cultura y Deporte. Reprobamos sus actitudes hostiles hacia la comunidad educativa y hacia los creadores y su desprecio hacia todos los que no piensan como él. Reprobamos sus declaraciones pretendidamente ocurrentes y, en realidad, gravemente provocadoras. Reprobamos su gusto por la polémica estéril. Reprobamos su altanería y su incapacidad manifiesta para el diálogo y el acuerdo. Ningún político debería ser sectario, ni provocador, ni arrogante. Pero, tratándose del ministro que se ocupa de la educación, la falta es aún más grave. Es grave que no haya comprendido todavía que su tarea es trabajar para alcanzar acuerdos. Y todavía es más grave que no haya aprendido todavía que con la educación no se juega. Reprobamos la evidente inclinación del ministro a convertir el mundo de la educación y la cultura en una especie de laboratorio para experimentar con recetas ideológicas contra la crisis. Señorías, el ministro Bert parece sentir nostalgia de la escuela de su infancia y, por eso, nos dibuja un modelo educativo antiguo, excluyente y clasista. Un modelo esencialmente segregador. Un modelo que España sufrió durante mucho tiempo y que quisimos erradicar. Ese modelo, ¿se acuerdan?, pensado para deshacerse de quienes menos recursos económicos tienen o de quienes tienen dificultades en el aprendizaje o de quienes viven en las zonas rurales. Aquel modelo, ¿se acuerdan?, pensado para segregar por sexos, alentado por fondos públicos para separar a las niñas de los niños. No saben, sus señorías, cuánto lamento que no esté aquí el señor Bert. Por cierto, un desprecio más del ministro. La pena es que, por no estar aquí hoy el señor Bert, no podrá hacer una de las cosas que más le gustan, que es escucharse. Ya que él no está, repetiré algunas de las cosas que ha dicho. Por ejemplo, fue él quien dijo que la educación diferenciada por sexos es una opción de libertad. Y son sus señorías las que deben preguntarse qué diríamos si los colegios separaran a los alumnos por nacionalidades o por razas o por creencias religiosas y, además, lo financiáramos. Reprobamos al ministro Bert porque quienes siembran la segregación hoy están sembrando la desigualdad y la discriminación de mañana. Reprobamos al ministro Bert por su obsesión por adoctrinar a los alumnos catalanes, que no necesitan ninguna español. Lo que necesitan son recursos, aulas, profesores, apoyo a la integración. Necesitan futuro, necesitan fondos para investigar y necesitan, sobre todo, los alumnos catalanes. Respeto. Eso es lo que necesitan los alumnos catalanes. Llama poderosamente la atención que alguien que ha leído tanto se haya leído tan poco la Constitución, porque tanto la Constitución como el estatut apagan todas las inquietudes que quieren atizar los agitadores de hogueras, como el señor Bert. Así pues, el señor ministro nos ha ido mostrando la escuela con la que sueña, una escuela en la que los que necesitan estímulos se quedan en el camino, una escuela de las reválidas tempranas, un instrumento pedagógico que ya había caducado cuando en este país se educaba en blanco y negro, una educación en la que el futuro de los hijos esté determinado por el dinero de los padres, una clarísima apuesta por una educación de primera y una educación de segunda, en definitiva, una educación sin calidad y sin igualdad. Reprobamos al señor Bert por su darwinismo educativo. Es su ideología la que le hace defender la escuela de los más fuertes, de los más brillantes. Y esa, señorías, es una idea corta, injusta e inhumana, porque el material sobrante, saben ustedes, son personas, vidas y futuro. Y sobre todo es una idea equivocada, es un error fatal, porque de la cantidad surge la calidad. Y porque el nivel educativo de un país no se mide por los cientos de alumnos excelentes, sino por los millones de alumnos y alumnas que están preparados para afrontar la vida. Señorías, estamos en el siglo XXI y el sueño de Bert es una pesadilla para muchísimos españoles. Hay un lema clásico que acuñó Jacques Delors, la educación encierra un tesoro. Pues bien, el señor Bert lo está dilapidando. Las devastadoras consecuencias de su paso por el Ministerio de Educación ya se están sintiendo, pero se sentirán sobre todo en la sociedad española de mañana, porque los efectos de toda política educativa son a largo plazo, como las semillas o también como las espoletas de efecto retardado. Dentro de unos años, cuando nadie se acuerde de quién fue el ministro de Educación de Rajoy, España sufrirá las secuelas de su pésima gestión y entonces, señorías, ya no tendrá arreglo. Así que reprobamos hoy al ministro Bert para no tener que lamentarnos mañana. Y reprobamos al ministro de Educación y Cultura porque parece estar empeñado en laminar a la cultura. Las razones simbólicas no parecen importarle mucho la creatividad, el disfrute para todos. Entonces, tal vez, si al señor Bert no le mueve esa sensibilidad, tal vez podría leer algunas estadísticas que estudie, que aprenda algo sobre la dimensión económica de la cultura, sobre su porcentaje del PIB, sobre su peso en la imagen de un país. Si su sensibilidad no le da para apreciar la importancia de la cultura, que ponga en acción su inteligencia, que, como él mismo proclama, debe ser muy brillante. De momento, la industria cultural perderá 4.200 empleos directos, el 20% de las empresas culturales cerrará y tendremos 43 millones menos de espectadores. Señorías, el señor Bert ha logrado, eso sí, un consenso sorprendente. Es reprobado por alumnos y profesores, por padres y madres, por rectores de universidad, por maestros de escuela. Es reprobado por los artistas y por el público, por los sindicatos y por las patronales, cerca estado de ser reprobado por el Partido Popular. Y es por eso, porque es un consenso mayoritario, desgraciadamente un consenso negativo. Es por eso que esta tarde esta Cámara debería recoger las razones de la sociedad española y reprobar en esta Cámara al ministro Bert. Muchas gracias.